Bueno, eso sí, vamos con clave, vamos con clave ahora. Pa, 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 candela ahora, candela viva, eso sí. Oye, Dizzo, la gente de Clemencia está gozando. Hay que seguir guarachando, mi mami no me esté regañando, porque después cuando yo me muera, me están acordando. Por eso cuando ella viene a pelear, yo no le prezo mucha atención, porque después cuando yo me muera, me están acordando. Tierra hacia Dios, señor. Hay que seguir guarachando, mi mami no me esté regañando, porque después cuando yo me muera, me están acordando. Por eso cuando me regó en el sorrio, yo le digo, porque después cuando yo me muera, me están acordando. Tierra hacia Dios, campeón. Hay que seguir guarachando, mi mami no me esté regañando, porque después cuando yo me muera, me están acordando. Por eso ahora va a sobrevivir a vida, yo no le prezo mucha atención, porque después cuando yo me muera, me están acordando. Tierra hacia Dios, campeón. Por eso ahora va a sobrevivir a vida, yo no le prezo mucha atención, porque después cuando yo me muera, me están acordando. Hay que seguir guarachando, mi mami no me esté regañando. Hay que seguir guarachando, mi mami no me esté regañando. Hay que seguir guarachando, mi mami no me esté regañando. Hay que seguir guarachando, mi mami no me esté regañando. Hay que seguir guarachando, mi mami no me esté regañando. Hay que seguir guarachando, mi mami no me esté regañando. El ritmo que traigo es azúcar, azúcar pa' mí. El ritmo que traigo es azúcar, azúcar pa' mí. El ritmo que traigo es azúcar, azúcar pa' mí. El ritmo que traigo es azúcar, azúcar pa' mí. El ritmo que traigo es azúcar, azúcar pa' mí. El ritmo que traigo es azúcar, azúcar pa' mí. El ritmo que traigo es azúcar, 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 azúcar pa' mí. El ritmo que traigo es azúcar, azúcar, azúcar pa' mí. El ritmo que traigo es azúcar, azúcar, azúcar pa' mí. El ritmo que traigo es azúcar, 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 azúcar pa' mí. El ritmo que traigo es azúcar, 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 azúcar. Señoras y señores, de los tribales, Luis Guillén Natamalón. Música 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 Oiga, el aplauso fuerte Gracias mi gente Gracias